Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bastante bien, les traigo este nuevo video En este caso vamos a hacer un Bypass Hello en esta iPad Air 2 Esta iPad tiene una versión de iOS, si no mal recuerdo, iOS 15.7.5 Por lo cual no hay ningún problema en este modelo, en esta versión de iOS le podemos hacer un Bypass Full En este caso vamos a utilizar Mac, vamos a utilizar DT Pro Blaze en la versión 2.6 Que hasta ahorita es la versión más actual En este caso no me dejaba abrirla, así que simplemente vamos a Preferencias del Sistema, abrimos la aplicación Aquí nos va a pedir lo que es el código, la huella de nuestra Macbook para poder instalar la aplicación Una vez instalada ya podremos abrirla Aquí vamos a encontrar la aplicación, al conectar la iPad automáticamente te sale que no está autorizado el ESIT El ESIT es una serie de números que se tiene que registrar en la plataforma para que puedas utilizar la aplicación DT Pro Blaze Como puedes ver acá, obviamente tenemos que procesarla, así que para eso vamos a copiar el ESIT Lo seleccionamos aquí, clic derecho a copiar y vamos a ir a la plataforma Developers Team para poder procesarla Acá la plataforma, obviamente podemos hacer muchos registros, podemos hacer Bypass Hello, MDM, DT Pro Toque Podemos hacer bastantes cosas aquí en la plataforma, si tú tienes mucho trabajo frecuente de dispositivos Apple Desbloqueas equipos, Bypass Code, Hello Te recomiendo mucho lo que es la plataforma Developers Team Si tú quieres más información de la plataforma, no dudes en mandarme un WhatsApp o un Telegram Y recuerda que mis redes sociales van a estar aquí en la parte de abajo Para que te dé toda la información de la plataforma Obviamente tiene un costo mensual, pero eso ya dependerá de cada persona En este caso vamos a ingresar, como te digo, aquí tenemos diferentes plantillas que podemos utilizar Para las distintas funciones que tiene la plataforma En este apartado de acá de Bypass RAM vamos a seleccionar lo que es iPad Air 2 En lo que es en el apartado de IT Pro Blaze Acá ya podemos ver que ya registramos lo que es el ESIT y vamos a cerrar y volver a abrir la aplicación Y ya nos habilita el botón de recobre En este punto lo que vamos a hacer es poner lo que es la tablet, la iPad Conectarla normalmente en Hello Y le vamos a dar donde dice Enter Recovery Al darle clic ahí a ese botón nos va a mandar lo que es el iPad A lo que es modo Recovery, vaya la redundancia Acá en Recovery Mode cuando ya lo detecte el programa Te va a abrir automáticamente la ventanita del CheckRain En la cual tú tienes que hacer la combinación de botones Bueno ya después de que se abra la ventanita de CheckRain Ya le podemos dar donde dice Start para hacer lo que es la combinación de botones Y ponerla en DFU, que es lo que se necesita Le vamos a dar Start, muy atento, presionar botón Home y Power durante 4 segundos Después sueltas lo que es Power y dejas solamente presionado lo que es botón Home durante 10 segundos más Y va a ingresar a lo que es modo DFU Ya estando en modo DFU ya solamente va a esperar a que te la detecte el programa Y le vas a dar donde dice Root Mode O Root Mode, ok Le vas a dar clic ahí Y pues nada, vamos a esperar a que avance, ok A que empiece a cargar esta ventanita en la MacBook Y obviamente esperar un poquito ya que Permítame tantito, me estaban haciendo una llamada Te decía que obviamente se está ejecutando el exploit en la iPad Ok, se están viendo estas letras aquí en lo que viene siendo la iPad Ok, simplemente va a ser cuestión de esperar a que prenda la iPad normalmente en Hello Y ya cuando prenda, este, te va a detectar lo que es la aplicación que tiene el Root Mode hecho correctamente Se puede decir así, ok Pero esto es un término de la mera aplicación Así que bueno, vamos a esperar a que lo detecte Ya básicamente sería solamente hacer esa parte de Esperar a que se haga ese exploit Y se va a evitar el botón de Activate Ok, le vamos a dar un clic en el botón de Activate Y si no mal recuerdo aquí en este apartado Creo que llegó a dar una especie de error Pero no pasa nada Le hace el bypass correctamente De hecho aquí, si te fijas, Successful Activate sin ningún problema Si te llega a dar algún error, lo que puede hacer es reiniciar O sea, hacer todo otra vez, ¿no? Prenderla en Hello, cerrar la aplicación, abrirla y volver a hacer todo Para que se vuelva a ejecutar el exploit de manera correcta Y ya te permite activarla Te repito, iPad Air 2 sin ningún problema Funciona bastante bien en Mac Sin cambiar de SSD, funciona bastante bien Si tú quieres este servicio remoto, se puede hacer también en Windows Pero es un proceso un poquito más complejo Y necesitas drivers y demás Se puede hacer remoto por acceso a Nidex Para eso tú tienes que mandarme un WhatsApp o Telegram Ahí te doy toda la información El costo de solamente registrar un solo equipo Y el servicio remoto y todo, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho el video Si fue así, ya sabes que puedes hacer Suscríbete al canal, compartirlo Dejarme un like aquí abajo en los comentarios También, leo los leo Cualquier duda que tengas Cualquier cosa, ya sabes También si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones No te olvides de unirte al grupo y al canal de Telegram Ahí subimos información, tutoriales, noticias, métodos nuevos Nuevas cosas que van a salir No créeme que te sirve de mucho Pero ya dependerá Pero ya dependerá No te olvides de unirte al canal de Telegram